Lo prometido es deuda, madridistas. Ya estamos en directo con una auténtica leyenda del Real Madrid. Un mito. Dentro y fuera del césped. Emilio Butragueño, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Y muchas gracias por tus cariñosas palabras. ¿Qué menos? Pues tenemos preparadas varias sorpresas para ti. No te muevas, Emilio, porque hoy es un día muy especial para todos nosotros, un día que queríamos recordar contigo y queremos recordar algo que sucedió. Hace exactamente 30 años, una fecha muy especial y en la que tú además fuiste protagonista. Sara. Vamos con ello. Emilio, presta atención a estas imágenes porque el 5 de mayo de 1990, esa es nuestra primera cita con la historia que tenemos hoy. Seguro que esa fecha te trae algo especial a la cabeza. Queremos que estés muy atentos y que enseguida nos cuentes qué recuerdos te trae lo que vas a ver. Tal día como hoy, hace justo 30 años, la quinta del buitre ganó su quinta liga consecutiva, la que le hizo entrar en el Olimpo porque solo dos equipos habían logrado ese hito, ganar cinco ligas seguidas, ambos del Real Madrid, el de principios de los 60 y este el de mediados de los 80. Así que tal día como hoy de hace tres décadas, la quinta cantó por quinta vez eso de campeones. 5 de mayo de 1990, hace justo 30 años, el Santiago Bernabéu celebraba la liga número 25. Los pequeños de la cantera esperaban a los campeones, alguno, años después, triunfarían en ese mismo estadio. El Real Madrid recibía al Oviedo en la jornada 38 para cerrar la temporada y celebrar la quinta liga consecutiva, que consiguió cuatro jornadas antes en el estadio José Zorrilla. El equipo asturiano se adelantó en el marcador en el minuto 5. Una alegría que le iba a durar muy poco al Oviedo, porque Parra puso el empate en el 15. Después llegaría la exhibición de Hugo Sánchez, el máximo goleador de aquella temporada. Cerró la liga con un nuevo hat-trick, marcando de penalti, con un gran cabezazo. Y rematando, un jugadón del equipo madridista. Aldana en el minuto 81 cerró la goleada por 5 a 2. Aquella tarde de sábado en el Bernabéu se puso el broche a una liga perfecta. Aunque ese día el resultado era lo de menos. El Bernabéu apagó sus focos y comenzó la celebración. Hoy se cumplen 30 años de aquel maravilloso momento. Recuerdos que aunque pase el tiempo, siempre quedarán guardados en la memoria. ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! 30 años, Emilio, de aquella liga histórica para el Real Madrid. La quinta consecutiva que vosotros hicisteis posible. Algo que, fíjate si es difícil, lo comentaba antes nuestra compañera Sara, que solo ha conseguido dos veces un equipo en toda la historia de la liga. Lo hizo el Real Madrid a principios de los 60. Lo hicisteis vosotros y desde entonces es una gesta que ningún club del campeonato nacional ha sido capaz de repetir. Bueno, es muy difícil ganar una liga. Dos, es muy difícil también porque hay que mantener una consistencia, que el bloque no se resienta. Cinco, bueno, ya lo hemos comprobado a lo largo de la historia de la liga. Es extremadamente complicado. Nosotros tuvimos suerte de crear un núcleo de jugadores que se mantuvo durante todo ese periodo y que afortunadamente éramos complementarios. Quiero recordar la primera liga, que creo que es el origen de lo que sucedió después. Pues aquella primera plantilla, o la plantilla que ganó la primera liga, si nosotros recordamos el inicio de los años 80, fue un inicio no muy fácil para el equipo. Fueron los años en donde durante cuatro temporadas consecutivas no pudimos ganar la liga. Y hay un punto de inflexión, la temporada 84-85, ahí se consigue el primer título europeo desde el año 66, la Copa de la UEFA. Y ese mes de abril-mayo, ese mes de mayo-junio, Ramón Mendoza asume la presidencia del Real Madrid, ganan las elecciones, y ese verano él realiza tres fichajes, uno por línea, fichó a Maceda, fichó a Bordillo y fichó a Hugo Sánchez. Los dos años anteriores, temporada y media más o menos, una serie de jovencitos procedentes del Castilla subieron al primer equipo. Gente con talento, con mucho talento, pero ahora muy jóvenes. Y cuando llegaba ese grupo al primer equipo, había una serie de veteranos ilustres que habían heredado los grandes valores del Real Madrid de los veteranos anteriores, de la anterior generación, y que nos los fueron inculcando. ¿Qué sucedió? Cuando ese verano llegaron esos tres magníficos jugadores, Maceda, Bordillo y Hugo Sánchez, esa mezcla de veteranos y de jóvenes que queríamos triunfar en el primer equipo, provocó que se formara una plantilla extraordinaria. Y ganamos esa primera liga con mucha autoridad, con mucha autoridad ganamos, creo que por... Hablo de memoria, pero yo creo que diez puntos en una liga en donde la victoria significaba dos puntos. O sea, una distancia considerable. Y a partir de ahí, el equipo fue madurando sobre, insisto, ese núcleo de jugadores que se formó esos dos primeros años. El club hizo un esfuerzo para que se mantuvieran y entonces conseguimos, la verdad, un periodo no solo de éxitos deportivos en número de títulos, sino el mensaje que transmitía ese equipo era un mensaje de alegría, de fantasía, de creatividad, de personalidad... El Madrid siempre ha tenido una mentalidad ofensiva, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que ese concepto, esa mentalidad, con los jugadores de ese equipo, pues era menos difícil de ejecutar. Y yo creo, sin pretender, obviamente ser vanidosos, pero el público del Bernabéu en esa época iba no solo a ver jugar, a ver ganar a su equipo, porque en el Bernabéu se presupone que la mayoría de los partidos el equipo los va a ganar, sino iban con el convencimiento de que iban a disfrutar, de que cada día, cada partido sucedía algo diferente, algo mágico, y yo creo que esa es la huella que ha dejado aquel equipo en el corazón del madridismo. No las ligas, que por supuesto, de alguna manera los títulos lo que hacen es confirmar, ratificar, defender, una manera de entender el juego, sin títulos evidentemente es muy difícil defender algo, pero aquel equipo ganó títulos de una manera que, insisto, yo creo que está aún presente en los aficionados que iban en aquella época al Bernabéu. Y tanto que está presente en aquellos aficionados y en el corazón y en la mente de todos nosotros. Emilio, como tú bien decías, estamos viendo imágenes de aquella época, eres un equipo lleno de creatividad, de fantasía, de personalidad. Mirándote a ti y viéndote de nuevo en las imágenes, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes en esos momentos? Bueno, una enorme satisfacción, un gran orgullo de poder haber pertenecido a ese gran equipo y de haber contribuido a que el club ganara títulos. Yo siempre he dicho que es una gran suerte ser jugador de fútbol, pero una vez que uno quiere ser jugador de fútbol, jugar en el Real Madrid, pues es lo mejor que le puede pasar a cualquier profesional del fútbol. Por lo tanto, bueno, ese es un gol contra el Logroñés, ese día ganamos 1-5. Aquí en las imágenes que estamos viendo... Bueno, ese día, quiero decir algo de ese último partido. Ese año nosotros batimos el récord de goles de la Liga, que, bueno, nuestro actual equipo lo batió hace unas temporadas. Pero ese último partido, y sí que... Voy a contar algo que yo creo que no han contado nunca, pero ha pasado mucho tiempo y, aparte, que seguro que a Hugo no le importa, sino todo lo contó. Hugo necesitaba marcar tres goles ese día para igualar a Zarra. Él había marcado 35 goles, era un partido en donde los puntos, obviamente, siempre que uno juega, quiere ganar, pero ya éramos campeones. Pero, efectivamente, queríamos que Hugo marcara esos tres goles. Había marcado uno antes del descanso, y en el descanso, pues yo me acerqué y digo, venga, seguro que vas a marcar los dos goles y tal. Y me dijo, no, no, quiero marcar tres. O sea, quiero decir, eso da una idea de la voracidad de Hugo, ¿no? Es decir, había marcado ya 36 y le quedaban dos para igualar a Zarra. Nadie había marcado 38 goles en la historia de la Liga. Y él, quedándole 45 minutos, dice, no, no, quiero marcar tres. Marcó dos, ¿no? Entonces, da una idea para él. Él fue un hombre muy importante para nosotros, muy importante. Es verdad que yo creo que era el equipo perfecto para él, por el fútbol que nosotros desplegábamos. Tenía, por la derecha tenía a Mitchell, por la izquierda tenía a Hugo Sánchez, que eran, perdona, a bordillo, que eran dos centradores maravillosos. Por detrás tenía a Martín Vázquez, que esa temporada realizó un fútbol extraordinario. Estaba Schuster. Entonces, yo también venía a recibir y jugaba, intentaba jugar para él. Nos entendíamos muy bien. O sea, que era un equipo perfecto para sus características. Y he de decir que para las características del equipo, Hugo Sánchez era delante del centro perfecto también, ¿no? Porque el equipo tenía mucho fútbol. Teníamos fútbol por fuera, teníamos fútbol por dentro. Teníamos uno contra uno. Entonces, necesitábamos un rematador, un gran rematador. Ese año, Hugo Sánchez marcó todos sus goles a un toque. Sí. Sorprendente, ¿no? Porque, claro, un delantero centro es raro que en un momento determinado no controle para colocarse la pelota y luego elegir el rincón. Todos los goles de esa temporada, que seguro que vosotros los tenéis en el archivo, todos se marcaron a un toque. Bueno, ahí lo estamos viendo, ¿no? Es una gama de recursos abrumadora. Porque él era zurdo, pero bueno, acabamos de ver ahora mismo un gol con la derecha. Cómo ha marcado perfectamente el tiempo para buscar la pared. Ha buscado la espalda del contrario. Será que a la derecha ya ha rematado. No era su pierna buena, pero ha rematado con mucha solvencia. O sea, era un delantero en ese sentido perfecto. Y luego, individualmente, todo el equipo tenía muchos recursos. Evidentemente, uno es mejor jugador cuando alrededor tiene extraordinarios jugadores. No es lo mismo dar la pelota a Martín Vázquez, que sabes que te la puede devolver de muchísimas maneras que a un jugador con menos recursos, en donde, pues lógicamente, no puedes diseñar una jugada excesivamente creativa porque él no te va a seguir, ¿no? Y en ese sentido, este equipo, bueno, lo estamos viendo. Hugo Sánchez, ahí cómo viene a recibir. Es otra característica que él tenía y tenía fenomenal. Recibía muy bien de espaldas. Aguantado justo lo que tenía que aguantar para dejarse a la Rafa. Luego teníamos tiro de media distancia con Rafa y con Mitchell. Es decir, que teníamos muchas variantes. Muchas variantes y eso es lo que nos llevó a resolver muchos partidos basándonos en la calidad individual. Dicho esto, he de decir que era un equipo también con una mentalidad de sacrificio. Éramos conscientes. Al final, para ganar, uno tiene que pensar siempre en el equipo y tiene que poner siempre el talento al servicio del equipo. Y ese equipo lo tenía. Es verdad que ahí teníamos, insisto, veteranos muy ilustres que nos recordaban permanentemente qué significaba llevar esa camiseta, llevar ese escudo en el pecho, lo que significaba para la gente que nos estaba viendo. Había una historia que respetar y que intentar hacer que continuara creciendo. Y eso, ahí los veteranos permanentemente nos lo recordaban. Santillana, Miguel Ángel, todos ellos. Emilio, están con nosotros Jesús Alcaide y Víctorio Calero en la mesa de Real Madrid Conecta. Y Jesús, en particular, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Emilio? Me alegra muchísimo saludarte. Yo viví esas ligas maravillosas. Hombre, has comentado que era muy difícil, y lo es, ganar una liga, pero he recordado que las cinco que ganáis consecutivas de ese récord, en ninguna necesitáis llegar a la última jornada. Es decir, la superioridad fue abrumadora. Y también he visto que en esa última temporada de los récords, que era la primera con Tosac, empezasteis regularos. Lo que pasa es que luego ya os disparasteis. Sí, esa temporada es cierto. Bueno, regular. Tuvimos dos... Para vuestro nivel. Sí, dos empates seguidos fuera. Creo que fue en Vigo y en Mallorca, creo recordar. Y, claro, empates a cero. Nosotros éramos un equipo muy volador, y era extraño que termináramos el partido sin marcar. Por lo que decía antes, había tantos recursos que era muy difícil que nosotros no marcáramos. Pero yo creo que fue a partir de la sexta jornada. El equipo comenzó otra vez a fluir y era realmente difícil. Al final, uno tiene que... Cuando empieza un partido, yo siempre lo digo, ¿no? Es decir, tú miras la inacción y dices, bueno, aquí hoy quién marca, ¿no? Porque para ganar los partidos necesitas marcar goles. Y en aquel equipo había muchos que podían marcar. Entonces, uno podía no estar muy inspirado un partido determinado, pero aparecía otro jugador que tenía tanta calidad que ese día se convertía en el gran protagonista y provocaba que el equipo ganara esos dos puntos. Entonces, había tantos recursos ofensivos que muchos partidos los resolvíamos en dos o tres jugadas que gracias al talento individual éramos capaces de adelantarnos en el marcador y a partir de ahí nosotros siempre nos hemos sentido más cómodos cuando vamos por delante en el marcador. Nosotros somos un equipo, yo siempre lo digo entre los amigos, históricamente es un equipo que juega muy bien al contragolpe. Es decir, cuando el Real Madrid se pone por delante en el marcador provoca obviamente que el rival vaya asumiendo cada vez más riesgos y cuando va dejando huecos en defensa la calidad de los jugadores del Real Madrid provoca que los contragolpes sean mortales. Y eso también para vuestros archivos. Repasar, en aquella década ¿cuántos goles marcamos nosotros después del 1-0 en los últimos 20 minutos, media hora en el Bernabéu? Comprobarlo. Pues nos quedamos pendientes de ello. Nos lo apuntamos y lo comprobaremos. Pero es complicado porque casi todos los partidos eran 7-1, 7-2, 5-0 pero ahí iremos, ahí iremos seguro. Victorio. Hola Emilio, muy buenas. Yo te quería preguntar, estamos recordando esas cinco ligas, la quinta del buitre y también te quería preguntar por algo en concreto también de aquella época que son las míticas remontadas en el Bernabéu. ¿Cómo eran esas noches en casa? ¿Cómo era vivirlo en el campo? Te lo voy a resumir en una frase lo mejor que yo he vivido como profesional. Yo tuve la suerte de vivir alguna como aficionado y el espectador ya el día anterior también yo era muy pequeñito pero ya el día anterior estaba pensando en el partido que iba a jugar el Real Madrid al día siguiente. Ahora me viene a la memoria una eliminatoria contra el Derby County que habíamos perdido 4-1 en Inglaterra y aquel partido en el Bernabéu fue algo que aún lo tengo muy muy presente. Nos clasificamos en la prórroga con un gol de Santillana. Íbamos al lado 3-0 marcó un tal George el 3-1 y faltaban 10 minutos. Los Pirri de penalti puso el 4-1. Nos fuimos a la prórroga y Santillana marcó uno para mí de los mejores goles que ha marcado en su carrera con el pie y nos clasificamos. Años después creo que ese año fue la temporada 74-75 75-76 algo así. Y curiosamente unos 10 años después pues yo tuve la suerte de estar en alguno de esos partidos. A ver, esos partidos se ganan obviamente porque el equipo tiene recursos técnicos pero se ganan por personalidad, por corazón, por convicción porque eres el madre. Ahí es donde aparece la historia donde aparece el recuerdo de Di Stéfano, de Puskas, de Amancio, de Pierrick porque ellos lo hicieron y esa camiseta de esas noches pues tiene algo mágico y como tú la llevas pues eres capaz de ofrecer más que tu máximo nivel o que el nivel que tú te puedes imaginar. Y eso es lo que sucedía en aquellas noches. Y el público también. El público llegaba convencido a que algo sorprendente, algo inolvidable, no podía suceder sino iba a suceder. Y aquellos que vivieron esos partidos y que ahora me están escuchando pues seguro que están de acuerdo conmigo. Esa es la verdad. El Bernabéu es un lugar mágico. Es uno de los estadios míticos del mundo. Desde el año 47 ese estadio ha vivido gestas al alcance de muy pocos y eso está ahí. Y cuando llegan esas noches esas gestas están revoloteando en esa atmósfera y todos nos contagiamos de ella y cuando eso sucede puede pasar de todo y normalmente lo que sucede es algo grandioso para los aficionados del Real Madrid. Emilio, como tú bien has dicho aquí en Real Madrid Conecta y en otras entrevistas aquellas noches en el Santiago Bernabéu eran magia. Se creaba una energía única que no había en ningún otro lugar de todo el mundo. Has dicho aquí que el Bernabéu te hizo crecer profesionalmente pero también en otras entrevistas he leído que el Bernabéu a ti personalmente te hizo crecer. ¿Cómo te hizo evolucionar crecer como persona? Bueno, vamos a ver como ser humano hay dos elementos que han sido claves en mi vida mi familia y el Real Madrid. Yo llevo al Real Madrid con 18 años y en esa edad obviamente eres muy permeable en mi caso mucho más porque yo tenía idealizado a este club a esta organización de tal manera que cuando yo llegué yo lo que quería era aprender yo escuchaba hablaba poco siempre he hablado poco ahora me estás haciendo hablar más de la cuenta pero estás en tu casa y aprendí mucho de los veteranos de los grandes veteranos del Real Madrid yo quería entender qué significaba el Real Madrid porque en momentos críticos el Real Madrid siempre daba lo mejor de sí porque cuando los demás consideraban que era imposible el Real Madrid lo conseguía y yo eso lo quería aprender digo bueno y esto por qué pasa aquí ¿no? porque desde un punto de vista técnico de un punto de vista profesional otros clubes tienen o han tenido jugadores de extraordinario talento pero ¿por qué el Real Madrid gana más? ¿no? y consigue algo casi imposible ¿no? y eso pues me lo aprendieron me lo enseñaron los veteranos del Real Madrid por eso cuando hablan de los valores y del afán de superación del trabajo en equipo todos esos valores están en ese escudo la lucha el no entregarse nunca ese es el Real Madrid además siempre hemos tenido grandes jugadores obviamente pero no basta tener talento para triunfar en el máximo nivel no basta eso necesitas que que los jugadores se comprometan y que cada uno dé el máximo esfuerzo y de esa manera y con generosidad pensando que si gana el equipo ganamos todos Hugo Sánchez obviamente quería ser el máximo gobernador y nosotros queríamos que él fuera el máximo gobernador porque queríamos que estuviera feliz pero él era el primero que tenía sabía que tenía que cumplir con unas obligaciones de grupo porque de esa manera nos ayudaba a nosotros a ser mejores y él también iba a conseguir sus objetivos entonces esa mentalidad de grupo de que lo importante siempre es el equipo y que estamos todos al servicio del equipo y eso siempre ha estado presente en ese vestuario y es una de las principales razones del éxito del Real Madrid durante tantas décadas Emilio te decíamos al principio de esta entrevista que teníamos varias sorpresas varios momentos muy importantes que queríamos compartir contigo el primero lo acabamos de disfrutar 30 años de aquella quinta liga consecutiva de la quinta del buitre pero tenemos mucho más vamos a recordar vuestra generación una generación irrepetible de futbolistas Sara una generación Cris a la que nuestro protagonista de lujo de hoy el hoy director de relaciones institucionales del club Emilio Butragueño dio nombre todos nos sabemos los nombres de memoria Michel Sanchis Pardeza Martín Vázquez y el Emilio Butragueño por eso a pesar de que se ha dicho mucho se ha escrito lo hemos leído todo sobre vosotros Emilio nosotros queremos haceros este pequeño homenaje esta es nuestra pequeña sorpresa para ti queremos que lo disfrutes porque la quinta del buitre hoy es protagonista en Real Madrid Televisión es un vídeo hecho con muchísimo cariño por nuestro compañero Víctor Gallo y esperemos que te guste a la vuelta nos dices que te parece hoy se cumplen 30 años de la celebración de la quinta liga consecutiva del Real Madrid en 1990 solo dos equipos de la historia de la liga han sido capaces de enlazar cinco títulos ligueros consecutivos el de principios de los 60 con los Gento Puskas Santa María Opachín en los últimos años de Di Stéfano y el de mediados de los 80 el equipo de los 107 goles el de los 38 de Hugo Sánchez todos al primer toque pero sobre todo la quinta liga de la quinta del buitre un apodo que nació por un artículo del periodista Julio César Iglesias Butragueño fíjate yo le di un poquito lo de la cabecera esa de la quinta del buitre porque era todo menos el futbolista convencional cinco chicos de la cantera cuatro de ellos madrileños que supusieron una revolución y que cambiaron la historia es un milagro generacional además en distintas posiciones jugadores todos de muchísimo talento que fueron una bendición para el Real Madrid nadie que cambie la historia se da cuenta de que cambie la historia si no, no la cambiaría futbolísticamente antes en España se hablaba mucho de la furia de la garra pero poco del juego colectivo y técnicamente España vivía un periodo de ebullición de apertura y de libertad la transición hacia la democracia la gran transición española el brazo futbolístico de esa transición fue la quinta del buitre y aquel equipo fue el icono deportivo Michel Sanchís Pardeza Martín Vázquez y Emilio Butragueño cinco posiciones cinco perfiles que protagonizaron una de las etapas más bellas de nuestra historia cambiaron la concepción del fútbol una especie de seducción en el público que hacía que los partidos se jugaran a campo lleno ¿no? de la mano de Amancio I su entrenador en el mejor castilla de la historia es irrepetible porque no es no es muy normal ni muy frecuente que de una cantera salgan de golpe tantos jugadores y de nuestro querido don Alfredo que les dio la alternativa en el primer equipo eran semillas que querían ser plata efectivamente después a la larga lo fueron aparte con una huella imborrable ganaron cinco ligas consecutivas y dos copas de la UEFA entre otros títulos aquellos años en los que la quinta se inventó la leyenda de las remontadas las del Anderlecht las del Montseglapp o las del Inter de los que solo les faltó la Copa de Europa a veces no gana el mejor como le ocurrió a Landa en el 74 o a Brasil en el 82 pero su forma de jugar y de ganar quedó grabada para siempre en nuestra memoria Putragueño es el símbolo que da nombre aquel tiempo un jugador que representaba como nadie aquel soplo de aire fresco era distinto hasta estéticamente de los que te levantaba del asiento la expectativa como virtud era un jugador eso lo digo con todo cariño y él lo sabe y él lo dice también un jugador de patio de colegio porque cuando entraba en contacto con la pelota ni él mismo sabía que iba a pasar eso era lo que le hacía distinto yo en el campo a Emilio le daba en el Madrid el mismo trato que le daba Maradona en la selección argentina ¿qué significa? que si estaba marcado le daba la pelota lo mismo porque sabía que la sabría defender y que la sabría mejorar la jugada un jugador que hizo lo que solo se había hecho antes en un futbolín parar la pelota dentro del área yo siempre lo digo el mejor lugar para un delantero es el área sin duda como zona de riesgo mucha gente poco tiempo y para muchos es el lugar donde más nervioso se pone precisamente tiene que ser todo lo contrario porque cuando tú recibes la pelota en el área tú mandas en el partido pero si eres capaz de pararlo tienes ventaja entonces ahí yo me sentía especialmente cómodo es verdad Butragueño manejaba eso como nadie el balón el espacio y el tiempo si algún día estaba inspirado pues podía salir bien lo paraba todo y arrancaba sin remisión su legado y el de sus compañeros es también intangible una huella de las que calan porque está instalada en nuestro corazón el recuerdo que cada poco sobrevuele a nuestra memoria el recuerdo de los tiempos de la quinta del buitre Bueno, muchas gracias estoy apumado Muchas gracias muchas gracias por acordaros de nosotros he de decir que es verdad yo os lo agradecemos fue la quinta liga de de nosotros pero pertenecíamos a a un equipo o sea que al final el triunfo y el logro y el reconocimiento es para todos los que durante esos cinco años pertenecieron a la plantilla del Real Madrid Emilio en el vídeo maravilloso de Víctor que nos alegra que te haya gustado o sea algunos como Michel hablan de que fuiste no revolución solo futbolística no olvidemos que arrancáis prácticamente después del fracaso de España en el Mundial 82 sino también sociológica social por España estaba naciendo a la democracia y fuisteis ese soplo de aire fresco que yo creo que fue más allá del aspecto futbolístico bueno España vivía una convulsión emocional y cultural y nosotros éramos hijos también de ese periodo y de ese entusiasmo y es probable que efectivamente pues se nos identificara con esa época pero era una realidad España se abría a una nueva esperanza la democracia acaba de comenzar con una madurez enorme por parte de todos los implicados y el país comenzaba una andadura llena de ilusión para todos y nosotros empezamos nuestra época justo ahí entonces pues sí es cierto que se nos identifica se nos recuerda con esa época me parece razonable además al hilo de lo que dice Jesús yo te quiero preguntar Emilio a ti en particular anoche estaba viendo el documental de Michael Jordan que lo está viendo muchísima gente para ver un poco la repercusión a nivel mundial y de fenómeno de masas que tenía Michael Jordan y yo tengo que contar que tengo el privilegio y la suerte de muchos partidos importantes en muchas previas poder entrevistar a Emilio Butragueño a pie de campo y tengo que reconocerte Emilio que siempre hay familiares que me escriben que me escriben para una foto porque dicen que es lógicamente el ídolo de su infancia el ídolo de su juventud es Emilio Butragueño yo te quiero preguntar por eso precisamente por lo que decía Jesús ¿cómo se vivió esa época de ser un icono un fenómeno social del momento? yo siempre he relativizado mucho todo yo era lo que era porque jugaba en el Real Madrid si hubiera jugado en otro equipo pues seguro que hubiera sido diferente entonces disfrutaba del momento lo tomaba como un gran privilegio había una gran responsabilidad y un gran compromiso éramos un equipo que aspiraba a ganar todos los títulos y eso implicaba un sacrificio grande cuando tú eres profesional del Real Madrid hay muchos aspectos que tienes que tener presente en tu día a día allá donde vas estar representando a la institución y eso creo que hay que tenerlo siempre presente en tu comportamiento y en cómo entiendes la profesión y luego siempre que el Real Madrid se enfrenta a cualquier rival el rival ofrece un nivel de motivación muy alto y tú tienes que responder de la misma manera porque el fútbol es es un deporte en donde la igualdad está presente de manera constante y nosotros siempre decíamos lo mismo si nosotros estamos al mismo nivel emocional del contrario nosotros tenemos muchas posibilidades de ganar porque técnicamente entendemos que somos mejores pero si tú ese nivel de motivación o de atención lo disminuyes ahí es donde el partido se iguala incluso corres el peligro de que el partido se vuelque hacia el rival entonces eso tienes que tenerlo presente todos los días del año salvo cuando estás de vacaciones entonces eso intenté siempre asumirlo ¿por qué? porque los veteranos así nos lo enseñaron a nosotros y yo creo que ese es el gran secreto de bueno de poder estar durante muchos años aspirando a competir al máximo nivel y el Real Madrid exige eso no basta con debutar en el Real Madrid no basta con jugar bien una temporada tienes que jugar bien muchas temporadas si realmente quieres formar parte de este club Emilio arrollasteis en esas cinco ligas rompisteis el gaffe europeo ganando después de la Copa Europa del 66 las dos UEFA con esa grande remontada faltó por desgracia esa Copa Europa pero yo creo que a todos a mí por lo menos se me quedó ese equipo del año 87-88 del PSV me parece que dentro de los cinco fue quizá el que tuvo el año más completo y en el que erais imbatibles hubo un accidente bien pero os cargasteis al Bayern al Nápoles de Maradona al Oporto yo creo que esa es la Copa de Europa que evidentemente no está en la vitrina pero realmente erais los mejores y creo que vosotros también en el campo erais conscientes bueno creo que aún tengo la herida por aquí no sé no ha cerrado no ha cerrado y nosotros me iré a la tumba con esa herida sí sí el el fútbol tiene estos episodios pero efectivamente ese año esa temporada el equipo el equipo fue un equipo maravilloso es curioso esa temporada creo que solamente en dos ocasiones en dos partidos no marcamos al menos un gol uno de ellos fue el de el de el de el de el que jugamos contra el de el de el de a ver había sido una Copa de Europa muy exigente extremadamente exigente porque en en aquella época para los los jóvenes que nos estén viendo la Copa de Europa solamente la disputaban los campeones de cada liga hoy son los en España los cuatro primeros antes no había que ganar la liga para jugar la Copa de Europa por eso era tan importante ganar la liga y el sorteo era un sorteo puro no como ahora que hay fase de grupos con distintos bombos con cabezas de serie no antes era un sorteo puro y aquel año el primer rival que nos tocó fue el campeón de Italia Italia en ese momento era el país que más invertía que más dinero gastaba que contaba con los internacionales más prestigiosos o o que en ese momento tenían más reconocimiento y nos tocó enfrentarnos al Nápoles nada más y nada menos que al Nápoles de Maradona y Careca había dos extranjeros por equipo y la verdad que claro enfrentarse en la primera eliminatoria contra el Nápoles implicaba un riesgo muy grande muy grande nosotros nuestro entrenador Leo Benaker preparó la pretemporada para llegar muy bien a esa eliminatoria la eliminatoria empezó la segunda semana de septiembre creo recordar y ganamos en Madrid 2-0 un partido que se celebró a puerta cerrada sin público con lo cual más dificultad todavía y en el partido de vuelta empatamos a uno en San Siro pasamos a la siguiente ronda octavos de final y nos tocó el campeón el campeón que era lo jugamos porque nuestro estadio estaba clausurado tuvimos que jugar en Valencia íbamos perdiendo todo el partido 1-0 terminamos ganando 2-1 y el partido de vuelta fue un partido que todos recordaremos por la exhibición de Paco Llorente en la segunda parte ganamos 1-2 dos goles de Michel y pasamos a cuartos y en cuartos nos toca el Bayern Múnich que había sido el equipo que nos eliminó nos había eliminado de la temporada anterior había jugado la final contra el Oporto y la perdió nos toca en cuartos que hasta ese momento el Bayern Múnich era bueno los periodistas decían que era el ogro del Real Madrid en realidad nunca habíamos eliminado el Real Madrid nunca había eliminado al Bayern Múnich en una eliminatoria de Copa de Europa íbamos perdiendo 3-0 en Alemania y terminamos 3-2 marcamos 2 goles en los últimos 5 minutos y en Madrid las ganamos 2-0 y nos presentamos en las semifinales los otros 3 semifinalistas eran el Benfica el Esteagua de Bucarest el PSV y nosotros todo el mundo nos daba como favoritos después de haber eliminado a 3 equipos tan poderosos y nos toca el PSV en Domen era un gran equipo sin duda Gus Gideon era el entrenador y en Madrid empezamos muy bien marcó a los 5 minutos de penalti pero nos empataron ellos muy pronto a los 5 minutos minuto 10 minuto 14 o algo así empate a 1 y ese día no estuvimos fluidos en ataque terminamos empatando a 1 y el partido de vuelta era un partido en el que nosotros obviamente teníamos que ganar planteamos una estrategia muy ofensiva desde el principio tuvimos el control absoluto del partido el primer tiempo fue de un dominio aburrador tuvimos ocasiones pero no entraba la pelota no entraba pasaban unos minutos comienza la segunda parte nosotros seguimos atacando ya asumimos riesgos ellos en alguna contra tienen en alguna ocasión y seguimos atacando atacando y se iba el partido se iba el partido y se terminó yendo el partido y empatamos a cero fue terrible terrible la foto la imagen de ese vestuario al acabar el partido había jugadores que llevaban muchos años para ganar la Copa Europa veteranos ilustres que ellos sentían que que con este equipo podían conseguirla podían levantarla y y esa noche es cuando más cerca estuvimos de llegar a la final porque además merecíamos haber llegado a esa final y cuando pasa una oportunidad tan clara en la vida uno es consciente de que es posible que no se repita algo parecido ¿por qué? porque los rivales se van reforzando porque no siempre vas a estar tan inspirado no siempre vas a poder ofrecer el mismo nivel llegar a semifinales implica que has tenido que superar enormes desafíos y te queda un pasito y cuando queda tan poco tienes que aprovecharlo porque el futuro no sabes por dónde va a ir y así fue luego apareció el gran Milan Darry Gosaki y ya todo se complicó mucho más pero esa noche creo recordar que Gus Hiddin al llegar a la rueda de prensa le preguntaron bueno entrenador felicidades llegar a la final de la Copa de Europa un gran logro para su club y tal y su primera reflexión fue hoy hemos eliminado al mejor equipo de Europa sí pero ellos iban a la final me hubiera gustado que dijera al revés superiores al Real Madrid y el Real Madrid ha tenido mucha suerte ¿no? pero es así es así esa fue una noche muy triste probablemente la más triste de mi carrera en el Real Madrid pero sabemos que la vida determina también tu destino y hay que asumirlo y y entender que es así Emilio muchas gracias por estar con nosotros hoy en Real Madrid Conecta actualmente director de relaciones institucionales del Real Madrid y leyenda eterna de este club un placer tenerte con nosotros muchas gracias el placer ha sido mío un abrazo Emilio leyenda de este Real Madrid de la quinta del buitre que hoy hemos tenido el placer de tener con nosotros en directo en Real Madrid Conecta pero tenemos muchas más